hola hola amigos soy patty arce y en esta mañana hoy quiero darte la bienvenida a mi canal quiero compartir contigo en este día sencillos y hermosos detalles para que endulces la vida y la amistad acompáñame en los siguientes minutos en el detalle número 1 vamos a trabajar una chocolatina alargada con los detalles en corazón por la parte de atrás de la chocolatina vamos a colocar silicona a lo largo para pegar un palillo de bambú luego vamos a pasar a hacer unos recortes con el papel seda lo vamos a hablar en cuatro partes y luego comenzamos a plegar de un lado y del otro sentándolo muy bien para tratar de arrugarlo pero en una forma de pliegues si lo vamos a sobar muy bien con mucho cuidado porque es un papel muy sensible lo hacemos con un papel rojo y un papel blanco y luego pasamos a hacer cortes cierto más o menos de medio centímetro de ancho y luego soltamos este papelillo que nos va a dar una forma decorativa para tapar el palo de bambú sí entonces vamos a decorar por detrás y luego pasamos a colocar unos apliques en corazón unos apliques en foamy que son adhesivos sí luego hacemos una tarjetita pequeña y le colocamos el de y el para y la pegamos con el ganchito y allí ya nos queda nuestro nuestra chocolatina decorada y es un detalle muy sencillo y muy bonito lo podemos colocar en una bolsita de polipropileno y nos va a quedar mejor presentado nuestro detalle lo amarramos con una cintica delgada en la parte de abajo y es un detalle bien bonito para san valentín o amor y amistad en el segundo detalle vamos a trabajar una mariposa con un bombón entonces pasamos a hacer una mariposa de aproximadamente 12 centímetros por 11 centímetros sus medidas externas sí entonces les voy a mostrar cómo hago yo una mariposa pues yo las hago a mano alzada pero también la podemos bajar de una imagen de internet pero yo con un papel y lo 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 doblo a la lo doblo en dos partes y trazo las medidas exteriores de mi mariposita del tamaño que yo quiera la mariposa y la empiezo a dibujar básicamente a mano alzada ya dibujo dos alitas cierto una en la parte de abajo otra en la parte de arriba más o menos con la forma de una mariposita y luego la recorto al haber doblado el papel ella queda doble y luego esta va a ser mi plantilla para cortarla sobre una cartulina rosada ya y allí ya sacar la pieza con la que voy a trabajar mi mariposa bueno luego pasamos a marcar hacer dos marquitas donde vamos a pasar a cortarlas sí porque por allí vamos a incrustar nuestro bombón bueno le colocamos el de y el para en la misma mariposita y luego cortamos un papel seda de aproximadamente 15 centímetros de lado y pasamos a envolver nuestro bombón y lo vamos a amarrar con una cintica una cintica papel angosta de la más angosta que se consigue ya acuérdense que siempre vamos a enroscar las puntas de la cinta para que quede más bonita introducimos nuestro bombón ahora le vamos a colocar dos puntitos de silicona que van a ser nuestros ojitos que van a ser unas bolitas negras de estas que se utilizan para bisutería y luego decoramos con unos corazoncitos así y hacemos también dos antenitas de la misma cinta papel dos antenitas enroscadas en las puntas que van a ser nuestras antenitas bueno lo podemos decorar un poquito más haciendo unos actitos unas rayitas con marcador delgado si hacemos una tarjetita cierto con el de para y ya queda nuestra mariposa con bombón pasamos ahora a nuestro detalle número 3 que es un corazón con un lápiz vamos a tomar un papel y a doblarlo a la mitad para sacar la plantilla para trazar nuestro corazón si yo los trazo a mano alzada pero ustedes si les cuesta trabajo pueden bajar una imagen de internet bueno luego paso a marcar mi corazón en él en la cartulina o en el papel de color ya que quiero trabajar mi corazón lo marco y lo paso a recortar con la tijera bueno pasado ya recortado ya con la tijera entonces pasamos a colocarle el lápiz cierto en diagonal y hacer unas marquitas para coger y perforar con una un bisturí estas marquitas las perforamos porque por allí vamos a pasar nuestro corazón bueno luego pasamos a recortar un rectángulo que vamos a hacer en forma como de la colita de la como una una colita de una flecha yo lo recorte básicamente a mano alzada que la voy a ubicar en la parte de abajo de mi lapicero la parte inferior la parte de la punta en la parte de arriba de la flecha le vamos a pegar un corazoncito en foamy y vamos a decorar con un moñito con un puntito de silicona en la parte de abajo decidí colocarle también un apliquecito de la misma cinta del moñito para que quedara la flecha un poco más marcada a continuación le colocamos el para y el de en nuestra tarjetita le podemos colocar un mensajito a gusto de cada uno y pasamos con el mismo marcador a decorar con unos corazoncitos le podemos hacer florecita le podemos hacer espirales bueno ya lo que nuestra imaginación nos indique y pasamos a hacer también una decoracioncita en todo el borde unas marquitas en todo el borde de nuestro corazón así ya va quedando nuestro detalle de corazón con un lápiz en el detalle número 4 vamos a trabajar unos chocolatines pequeños con aplique en corazón entonces pasamos a ubicar los corazones van a ir en la parte de arriba seguidamente por la parte de atrás vamos a pegar sobre el palillo de bambú vamos a pegarlo con silicona si lo ubicamos de una manera diagonal ahora pasamos a ubicar un segundo aplique de una chocolatina pequeña colocamos la silicona y pegamos en diagonal pero contraria volteamos y sencillamente vamos a decorar como en los detalles anteriores con silicona vamos a decorar la parte de atrás con el papelillo y su color rojo y blanco y podemos colocar también un poco sobre el corazón con el fin de que por la parte de atrás también que bonito si nos quedan muy largos nuestro nuestro papel y yo lo podemos también recortar un poco ya gusto de cada uno bueno ahora pasamos a colocarle un apliquecito de un ganchito y un ganchito esto de madera decorados con un poquito de silicona y luego en el ganchito hacemos una tarjeta rectangular estoy cortando en el borde con tijera de diseño le colocamos el de para y ya queda nuestro detalle con chocolatina se aplique de corazón continuamos con el detalle número 5 en este caso es una latica reciclada y la vamos a decorar con chocolatinas entonces pasamos a hacer unos palillos decorados con con las chocolatinas pequeñas como hemos visto en los proyectos anteriores colocándole los apliquecitos en forma de corazón ya hemos visto cómo se decora los sellamos por la parte de atrás con el papelillo rojo y blanco para que queden bien bonitos también en la parte de atrás hacemos varios de estos palillos pueden ser unos tres o cuatro palillos y le colocamos algún elemento de relleno como puede ser icopor o oasis bueno ahora cogemos un palito yo compré un palito con un corazoncito en la parte de arriba también lo podemos hacer y lo voy a decorar también con una chocolatina y lo voy a colocar como como el palillo central ahora los otros palillos que hicimos con la chocolatina los vamos a cortar para que al ubicarlo nos quede más bajo que nuestro palillo central pasamos a cortar cuadrados de 15 por 15 centímetros en papel seda para hacer unos apliques doblamos en forma de triángulo nuestro cuadrado y lo vamos arrugando lo vamos arrugando para luego insertarle medio palillo y pegarlo con silicona lo apretamos muy bien le vamos dando vuelta para que quede nuestro aplique hacemos unos 4 o 5 apliques de esto para luego rellenar las que quedaron vacías en nuestra nuestra lata entonces vamos a rellenar alrededor de nuestra lata para que quede más presentada por todos los lados y por último la latica la decoro con la cinta papel angosta colocó tres lineas citas y así ya va quedando nuestra lata decorada espero les haya gustado estos detalles de san valentín recuerden suscribirse en el canal darle me gusta y compartirlo nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye dios los bendiga